¿Cómo se jugó el campeonato uruguayo Mateur? Sí, se jugó el campeonato uruguayo Mateur, que digamos que es el campeonato uruguayo, solo que quita los cinco mejores del país por un tema de nivel, donde los primeros puestos clasificaban directamente la semifinal, donde sí estaban los mejores del Uruguay, ¿no? Ahí está. ¿Y cómo te fue ahí? Salí cuarto, por suerte. Bueno, en el ajedrez no hay suerte, pero está. Ahí está, porque nos imaginamos que son los mejores a nivel nacional, como lo manifestabas, y también es todo un desafío tomando en cuenta para marcar que estás en la elite. Sí, es cierto, ¿no? La diferencia entre los mejores del país y, bueno, el resto es muy grande, y meterse en ese grupo medio exclusivo del Uruguay, ahí me deja muy contento, sobre todo por el ajedrez del interior, ¿no? O sea, acceder a torneos de fuerte nivel viviendo en Tacuarembó es muy difícil. Y seguramente abre otras puertas. Sí, abre otras puertas. Esperemos que a futuro haya un apoyo económico, algún sponsor, algo para el club, con la idea de no solo yo competir, o sea, jóvenes también, la idea de jugar campeonatos uruguayos sub-18, sub-16. Eso es muy importante. Y seguramente también para generar otras competencias, no solo a nivel nacional que puedas asistir, sino que seguramente también saber cómo estamos, al menos en la región, aquí en el Cono Sur. Es como decís, en realidad, todo arranca en donde un jugador demuestre que se puede llegar a un nivel alto solo con esfuerzo, ¿no? Mi objetivo es demostrar acá, en el interior del país, como objetivo tomarlo como ser campeón de Uruguay, o al menos un top 10 o un top 5. Llegando a una clasificación alta, se espera también competir afuera, ¿no? Es decir, profesionalizarlo mucho más. Lo que es el deporte del ajedrez, que ha tenido un pico muy alto de popularidad estos años, ha visto hasta en la cultura popular, ¿no? Y está mucho más expandida la cultura para el sur. La idea también es, justamente, tomándome a mí como figura capaz competitiva, demostrar que solo se presta un tablero y la cabeza para tener un buen nivel. Bien. ¿Y aquí en Tacuarembó, próximamente, ya se está planificando algún torneo? Sí. Para este viernes, este viernes ya hay un torneo. No se ha publicitado mucho porque recién ayer me vieron la confirmación. En el Club Tacuarembó, arranca a las 9 de la mañana, ¿está? Cualquier cosa para más información pueden seguir al Instagram del Club de Ajedrez, que es Club de Ajedrez de Tacuarembó, ¿está? Si no, igual vamos a estar pegando afiches y eso, con la idea, justamente, que precisamos hacer más torneos en el interior. El ajedrez es un deporte donde la parte más importante es competir. Si uno no está todo el tiempo compitiendo, se baja el nivel. Por eso el trabajo del club es muy importante, sobre todo para los más chicos, ¿no? Porque es un deporte que se tiene que arrancar de chico. Si se quiere llegar a ser profesional, ¿verdad? Y, tá, eso es la parte más difícil. ¿Y cómo vienen las clases aquí? Bueno, vienen impecables, un montón de gurises. Yo estoy re contento. Son los lunes en el Club Tacuarembó, las 19 horas. Ahora en vacaciones vamos a extender un poco más el horario, más tempranito, capaz por el tema del frío. Pero vienen bien, vienen bien. Y ojalá se arrimen más gurises todavía. Y gente grande obviamente está invitada, ¿no? O sea, el ajedrez es para todos. Bien, así que los lunes son las 19. Sí, luego está la Casa de la Cultura, de martes a viernes a las 19 horas también. Que eso está, es parte de la Casa de la Cultura, ¿no? Ah, ahí está. Que ahí también dan clases. Bien, ¿y ya tienen que ir con su tablero de ajedrez? No, no, tenemos todo el material, relojes, es solo ir, es solo arrimarse para aprender también, ¿no? Mucha gente tiene ese miedo de que relaciona el ajedrez con algo como muy elitista de la inteligencia. Y es totalmente falso. Yo relacionaría más el ajedrez como si fuera un instrumento, ¿no? Al arranque te cuesta hacer alguno acorde en la guitarra, pero cuando agarrás la mano como que te vas divirtiendo. Bueno, es lo mismo, hay que arrimarse, hay que animarse también, ¿está? Y compartir el momento, ¿no? Porque también es una tertulia mientras jugás, se puede charlar, disfrutar.